Miren qué terneras bárbaras, las 18 terneras, ¿quién había comprado lo de Raybet? José, lo de Raybet, ¿quién había comprado? Estas son 18 vaquillonas muy, muy buenas, de 2.30, 2.50, con 30 y 60 días, marca líquida. Se pueden rechazar dos vaquillonas si quieren, esa más atrasadita, che, Iván, esa más atrasadita que salió en la filmación, se pueden rechazar. En lugar de 18 llevan 16, 30 y 60 días, ¿cuánto rápido? 2.30, 2.50, ¿valen 4? ¿Qué es lo que es, 33? 30 pesos tengo, 30 pesos 30, 30 pesos 30, con 2 de rechazo. 30, 20, 30, 40, 30, 60, 30, 80, 31, 1.20, 1.40, ¿sí o no, Walter? 31, 20, 1.20, 1.20, 2 de rechazo van, 1.20, 1.20, 1.20, 1.21, 2.31, 20 y vendí. 1.40, 1.50, 1.60, 1.60, 1.70, 1.70, 1.80, 1.90, 1.90, el último, ¿sí o no? 1.90, 2, 2, 2.10, 2.10, 2.20, 2.20, 2.30, 2.30, 2.40, 2.40, 2.40, 2.50. 2.50, a la mierda, se empezó a poner pálido, hijo. 2.50, 2.60, 2.50 y vendí, 32.50. Consignado por, revisado por un amigo Fernández, excelente lote de novillitos. Miren qué bueno, creo que la cooperativa compró 2.90, 300 kilos, un novillito grande, buen tamaño, muy buena sanidad de San Luis, ¿eh? La sanidad de San Luis es destacada en todos lados. Hacienda, que da muy buenos resultados y cambios en nuestra zona, comiendo bien. 30 y 60 días, ¿cuánto rápido? 33, 33 pesos valen. Estimado Néstor, 33, 32 y medio, 30 pesos, gracias. 20, ya voy, 40, 60, 80, 1, 1.20, 1.40, 1.60, 1.80, 1.61, 1.62, 31.60 y vendí. Fueron y fueron. El señor Néstor Perlos, 31.60, 55 novillitos, 33 machos, 22 hembras. No novillitos, novillitos y vaquillona. 30 y 60 días. ¿A dónde estaba Don Aldo? No, 60 corridos, ¿no puede ser Aldo? 60 corridos, puede ser Aldo, le pregunto sin compromiso. Muchas gracias, Don Aldo, por la consignación y por la amplitud en el plazo. Néstor, mírame este lote, mírame este lote, de 2,10 a 3,80. Aquí no estimamos el peso promedio porque es muy desparejo el lote. Tenés hacienda de 200 días, 380 kilos, 60 días corridos para el pago. Se pesan, en este caso, este novillo grande, esta hacienda grande. Atención la pesada, Néstor. 6% de descuento, me dijiste, Mauro. 6% de descuento en la mañana temprano a retirar del campo el General de Valle. Oye, señores, con 60 días, ¿valen cuánto? 33, muy buena calidad de Hacienda, ¿eh? Le voy a arrancar 29, lo que vale 33, 9,20, 9,50, 9,80, 30. Con 20, 50, 30, 40, 30, 20, 30, 20. Te valen 32, 33, 30, 20, 30, 20, 30, 30, 30, Néstor. 30, 20, 30, 20, te espero. 30, 21, 30, 22, 30, 20 y vendí. Abajo del precio del gordo hoy. No se van a equivocar. 60 días, 30, 20, última una. Te espero en el último, Néstor, 30. Gracias a lo mismo. 30, 20, última una. 30, 20, última dos. 30, 20 y vendí. Si no hay llamado, voy a bajar, ¿eh? 30, 20 y maté. Última una, última dos. 30, 20 y fueron. Para Walter. 30 de 100 kilos aproximadamente. 16 de 110, pueden ser 112. Y 20 de 160, 170 kilos. No, en este caso, no hacemos la tablita, no ajustamos porque el lote es muy desparejo. Pero según el Mauro y el Colorado, estiman 100, escúchame, Juan Carlos, estiman 135, 145 kilos de promedio. Último lote de invernada, 30, 60 y 90 días. Tengo que hacer 31, 27, 20, 50, 80, 28, 8, 20, 8, 50, 8, 80, 29, 9, 20, 9, 50, 9, 80, 30 pesos. 29, 80, 80, 1, 82, 30, 10. 30, 10, 30, 20. ¿Sí o no? 30, 10 y vendí. Juan Carlos, miren qué lote, miren qué lote, el lote número 64, 29 con 29 son las vacas, muy buena vaca, vaca que no se le hizo diente, pero vaca grande de tamaño de caja y más grande son los terneros. La mayoría, Carlito, la mayoría de los terneros del destete. Hay dos terneros chiquitos, los otros todos al destete, todos al destete, mirá qué buena vaca, atento el que busca el negocio de la vaca con cría. 30, 60 y 90 días de plazo, 30, 60 y 90 días de plazo. Arriba nomás, señores, cuánto abril, cuánto le quieren poner, cuánto es lo que pisa. 6.000, 5.900, 5.800, 5.000 te voy a arrancar. Vale 6.000, vale 6.000 esta vaca, todo ternero del destete, todo ternero del destete. Atención al negocio acá, 5.000, 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 5.000. 400, 500, 500, 5.000, 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 5.000 Miren qué linda vaca, qué buena vaca con cría. Atención acá, ¿eh? Atención acá arriba nomás, 60 y 90 a 10 plazos tienen. 60 y 90 a 10 plazos, señores. ¿Cuánto le quieren poner? 5, 8, 5, 7, 5, 500 recalas. 5, 500 recalas. 5, 500 recalas. ¿Cuánto le quieren poner, señores? Ábranla, ¿cuánto? Pero si el negocio del día, la vaca con cría, muchachos. Con el ternero logrado ahí a la pala tienen esa plata. ¿Cuánto? Hay 5, 8, 5, 7, 5, 500 recalas. 5, 500 recalas. 60 y 90 días. Hay 5, 500. Señores, 4, 8, 1, 8, 2, 4, 1, 9. Ahora 9. Tengo que bajar, Maurito. Gracias, 5,000 pesos.